Ya estamos de regreso a través de la señal de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense en el contexto del lanzamiento de un nuevo programa. Don Domingo Regalón, sin duda alguna la participación de las empresas privadas constituyen un elemento fundamental de este show. Por esta razón ya están con nosotros representantes de una de las empresas más prestigiosas de nuestro país. Me refiero a Ocal. Bienvenidos. Hola, mucho gusto. Gracias por estar acá, ¿verdad? Primeramente nos sentimos muy agradecidos por contar con esta presencia en este excelente programa. Mi nombre es Candy López, coordinadora de publicidad de Ocal. Bueno, primero que todo muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? Gracias a Vox TV y a Hot Models que traigo y fuimos invitados. Venimos en representación de Ocal. Mi nombre es Orlando Lacayo y soy jefe de canales de ventas especiales. Desde la perspectiva empresarial, ¿por qué es importante la apertura de este tipo de programas? Bueno, primero que todo creo que es un programa que le va a llegar a toda la familia nicaragüense, en la cual nosotros como importadores de productos de diferentes partes del mundo que traemos al país, logramos mercadear nuestros productos y que así el consumidor se dé cuenta de la calidad de productos que trae Ocal y que también se den cuenta de los puntos de ventas que hay. En un futuro no muy lejano, ¿de qué manera sería su participación dentro de Don Domingo Regalón? Bueno, creo que traemos unos excelentes premios, lo que es la división de vinos y licores distribuidos por Ocal, excelentes marcas como esta Peña, Cuisinho McCool, Teitinger, entre otras. Muchísimas gracias y disfruten de la fiesta que ha sido exclusivamente preparada para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros seguimos contentos celebrando el lanzamiento de un nuevo show que se suma a la parrilla de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense.